La aplicación para móviles GPX Viewer, es decir, visor de ficheros GPX, es fácil, gratuita y nos puede sacar de un apuro en algún momento. El incumente es que no graba o guarda los trayectos, los tracks, pero se puede hacer con la aplicación de pago o bien otras aplicaciones de Wikiloft. Lo primero que haremos será instalar esta aplicación en nuestro móvil. Luego hay que abrir el fichero que queremos usar para navegar. Os voy a decir una forma fácil. Descarga directa de Wikiloft de la web o bien a partir de un fichero adjunto que hayamos recibido. La opción de Wikiloft, al pulsar en el enlace, nos pedirá elegir el navegador, por ejemplo, Google Chrome. Seguiremos las indicaciones a continuación. Pulsamos descarga y luego archivo. Activamos las casillas track original y también incluye las localizaciones. Son los waypoints. Pulsamos otra vez descarga y activamos a abrir. Automáticamente en unos segundos se abre la aplicación ahora con el track y los waypoints. La otra opción es descargar directamente el track que nos hayan enviado por correo o bien por WhatsApp. Es más fácil y más rápida. La primera vez que cargamos en cualquiera de las dos opciones, tardará el mapa un rato en cargarse. Esto nos conduce a un consejo importante. Cargar los mapas en el exterior será mucho más difícil y lento. Por lo tanto, hay que hacerlo primero en nuestra casa tranquilamente y al mismo tiempo nos servirá para planificar y preparar la ruta. Aquí tenemos una serie de leyendas de los más importantes del icono que tenemos que aprender. En la parte superior hay dos menús. El de la izquierda es el más usado y el icono de elegir mapa está a la derecha. A la izquierda la brújula nos indicará el norte. A la derecha el botón de ubicación nos dirá dónde estamos en el mapa. Podremos usar el zoom con el signo más menos, calcularemos las distancias con la barra de escala, veremos las coordenadas, el track en azul y los puntos de interés en rojo. Además de la leyenda propia de un mapa, los senderos, caminos, carreteras, curvas de nivel, etc. Lo más importante de esta aplicación es que podemos elegir entre varios mapas y el satélite de google. La mapa que contiene la palabra open significa que son libres de distribución, son gratuitos. Si contiene la palabra topo es para senderismo, ciclo para bicicleta y street para la ciudad. Elige uno cualquiera, lo veis en casa mientras se está cargando en el móvil. En el modo satélite tenemos mucho más detalle e información, por ejemplo las veredas. Y en el ciclo OSM aparecen distintas clases de vías, senderos señalizados o sin señalizar, caminos amplios, carreteras, topónimos, lo que ellos dicen ciclables, que sean caminos ciclables. También aparecen elementos geológicos como esa línea negra que indica que hay unos tajos, unos escarpes. También es importante que veamos la información que trae sobre todo los tracks de Wikilogs y su Waypoint. En este caso siempre conviene estudiar en casa la información del track previamente. No nos fiemos de cualquier track. Veremos la distancia, el nivel absoluto acumulado, la gráfica de altura y cualquier tipo de información. Y ahora nos vamos a la calle a navegar, qué es lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es activar el GPS y opcionalmente activar la rotación a gusto del usuario. Podemos seguir el track al pi de la letra, es decir, haciendo coincidir el punto azul que nos indica dónde estamos y la línea azul, es decir, el trayecto que vamos a recorrer. Pero también podemos investigar y salirnos del track. Para eso es fundamental buscar en el mapa senderos alternativos, como aquí aparece una línea verde discontinua, verde oscuro. Si nos salimos del track aparecerán de vez en cuando líneas azules discontinuas que indicará a qué distancia estamos del track por si queremos regresar. Para explorar fuera del track es mejor usar las imágenes de satélite que aparecen las veredas, los bosques, las zonas... Y vuelve también a aparecer la línea verde discontinua para indicar si no hemos salido del track. En caso de activar la rotación el mapa se moverá para indicarnos el camino que hay delante. Quizás sea preferible desactivar la rotación para que el mapa quede fijo. Nada más. A disfrutar de esta aplicación y de las rutas con seguridad.